hola qué tal bienvenido en esta ocasión hace unos días hice una encuesta por ahí la dejé en la comunidad de este canal para saber más o menos cuántas veces escuchabas un cassette antes de deshacerte de él o de dejar de escucharlo creo que más o menos que quedó claro porque en realidad la vida útil de un cassette pues bien cuidado puede durar décadas mucho más de lo que supuestamente debería de durar en fin de esa encuesta se desprende que la mayoría de las personas escuchan entre 50 y 100 veces un cassette antes de dejar de escucharlo desde ahí siguen menos de 50 veces de ahí pues entre 100 y 500 veces y obviamente más de 500 veces pues solamente algunos en los que me incluyo bueno obviamente hay muchos casetes que los compras y los dejas de escuchar a la semana pero hay otros que pues los conservas de por vida finalmente un cassette bien cuidado te puede durar muchísimo tiempo pero la duda más complicada de contestar y que muchos tenemos pues es qué tanto o cuántas veces lo puedes escuchar antes de que empiece a sonar mal porque pues aún cuando el cassette es mucho más resiliente que el vinilo no deja de ser no deja de tener un factor de fricción un factor de contacto que insisto aun cuando es mucho menor que el del vinil pues con el uso se va acabando la cinta es más que obvio entonces la pregunta obligada cuántas veces lo puedes escuchar antes de que empiece a sonar mal o que se empiece a notar el desgaste del cassette se me ocurrió hacer un pequeño experimento y bueno en este vídeo vamos a buscar la respuesta a esa pregunta y comenzamos en este vídeo exploramos la respuesta a una de las preguntas que todos los casetófilos nos hacemos habitualmente y esto es si los casetes pierden calidad de sonido con el uso y si es así cuántas veces se puede reproducir antes de que se escuche mal para poder responder a estas preguntas se me ocurrió hacer un pequeño experimento para lo cual voy a hacer un cassette de 20 segundos con cinta virgen grabarlo con ruido blanco y obtener el espectro del sonido de esa primera grabación y reproducción seguidamente lo voy a poner a reproducir en un equipo auto reversible hasta completar un número aproximado de veces de escucha para luego obtener el espectro del sonido reproducido en distintas cantidades de reproducciones así pues abro un cassette nuevo pero antes de continuar vamos a echarle un vistazo a cómo se ve la cinta virgen del microscopio con el microscopio podemos notar que aún cuando a simple vista se ve brillante en realidad tiene una superficie irregular sin menoscabo de eso podemos ver también que la superficie está impoluta prístina y homogénea como era uno de los últimos que se fabricaron no tiene tornillos así que habrá que extraerle la cinta y utilizando piezas de otros cassettes algún cassette de 20 segundos de cinta magnética virgen recordando que para que tengamos 20 segundos son 10 de ida y 10 de regreso por lo que para 10 segundos son 47.6 centímetros de cinta este dato es imperativo ya que no voy a contar las vueltas una por una sino que estaré observante del tiempo lo voy a dejar reproduciéndose por el tiempo que sea necesario para obtener un determinado número de vueltas estimado observamos también que en cada vuelta o escucha del cassette es una ida y un regreso y en cada una la cinta recibe un tallón contra la cabeza de reproducción con lo que en realidad es el doble de contactos esperanzadamente habrá que obtener el espectro a las 100 a las 500 y a las 1000 reproducciones para ver cómo se afecta la calidad del sonido en la cinta una vez que está hecho el casete tiene 20 segundos de audio más las guías y esto hay que agregarle el tiempo de reacción del auto reversa con lo que tengo 40 segundos por cada reproducción completa del cassette en realidad es una fracción de segundo menos pero dada la naturaleza del experimento no es relevante y el valor redondeado no se es suficiente para este experimento una vez que ya está hecho mi cassette de 20 segundos lo grabó en un deck zenith cv670 que fungirá como mi testigo para las pruebas de audio cabe aclarar que para fines de este vídeo no me interesa conocer la calidad del deck ni de la grabación porque simplemente voy a hacer un comparativo de una grabación después de su uso por lo que no ahondaré en esos temas en este momento grabo ruido blanco en este cassette a 0 decibeles ansi inmediatamente después en la primera reproducción digitalizó y obtengo el espectro teóricamente debe de tener los mismos valores de la ida que el regreso pero para control de errores sólo consideraré la reproducción de la ida muy bien este es el gráfico del espectro del ruido blanco en el primer uso de la cinta déjame te explico un poquito más o menos cómo se lee este esta gráfica en la parte izquierda tenemos el equivalente al volumen que va desde menos 70 a menos 27 entre más alto sea el valor más más fuerte está y debemos recordar que en los valores negativos el valor más alto en realidad es el número más pequeño es algo que confunde a muchos pero en general en puesto considerarlo como que es el volumen entre más alto la gráfica está más arriba en la parte de abajo tenemos las frecuencias en este caso va desde los 12 hasta los 20 mil 20 mil en realidad hasta los 22 mil 500 por el muestreo está a 44 mil 100 bueno y así en general podemos ver que la curva por aquí de los que será de los dos mil ejercicios comienza a bajar en los medios y agudos hasta menos 39 decibeles que está por ahí de los 15 16 mil ejercicios y bueno esta es la gráfica del primer uso no hay mucho más que decir en realidad cuando empecemos a ver las demás gráficas es cuando vamos a platicar de lo que está sucediendo entonces entramos a los 50 usos vemos un poco de diferencia en donde más se nota es en los agudos vamos a poner como referencia aquí en el primer uso menos 39 decibeles aproximadamente a los 16 mil ejercicios después de 50 usos se pierden más o menos 3 decibeles acá menos 39 se va más o menos a 42 por ahí de los 17 son 3 decibeles lo que se pierde aunque en realidad la curva empieza a decaer desde aproximadamente los 3000 hercios que sería aquí y ahí pierde alrededor de un decibel y vamos pierde 3 decibeles en la parte más aguda no podemos decir que pierde decibel y medio en 50 usos ahora en los 100 usos bueno qué pasó aquí la primera pregunta es por qué carambas del primero a los 50 pierde 3 decibeles y de los 50 a los 100 los 50 usos acá en el menos 42 seguimos en más o menos 17 mil ejercicios en los 100 usos baja un decibel o menos casi nada esto es por lo que había comentado en su momento que se desprenden las partículas en los primeros 50 usos es en donde el cassette pierde más partículas por eso es que varía tanto el sonido por ya entre los 50 y los 100 pues básicamente el cassette está pulido ya no tiene partículas tantas partículas que se desprendan y por lo mismo está más estable su sonido si entre los 50 y los 100 prácticamente no hay cambio inclusive los bajos se resaltan un poco y podemos ver que mejora el sonido más o menos un decibel acá en los dos ejercios por este lado 20 ejercios bueno ya en la parte de los 20 casi ni se nota pero podemos ver que tiene algunos cambios por ahí de los medios de los medios bajos cambios muy leves y bueno vamos a los 500 usos los 500 usos vemos que hay una pequeña mejora en los agudos y ahí viene la otra pregunta que caramba pasó porque es mejora un poquito los agudos es la misma situación se pule la cinta entonces el contacto mejora y se hace más más plano por así decirlo no no es sólo que se suban los agudos se baja todo en general si tú ves de los de los 100 a los 500 usos todas las frecuencias sufren un cambio y la curva se vuelve un poco más plana pero es básicamente esa es la situación que la cinta se pule hay un mejor mejor contacto y mejor un poquito el sonido con respecto a los 100 y que ya habíamos visto que en realidad hasta este momento no ha perdido más de 4 decibeles y estamos hablando de 500 usos pero ahora vamos a ver a los 1000 usos ups ahí sí ya se nota un desgaste muy muy fuerte en la parte de los agudos perdió de menos otros 34 decibeles vamos a ver en los 17 estábamos en los 500 usos estamos en menos 42 si le damos a los mil usos de los menos 42 en los 17 se va a menos 45 a menos 51 decibeles casi 9 decibeles perdió en 500 usos si de los 500 o sea son es el doble de la anterior pero debemos de considerar un detalle muy importante y esto es que después de los 500 usos ya que la cinta está pulida que ya todas las partículas más sueltas se han quitado pues ya viene un desgaste general de la cinta y también debemos de recordar que finalmente las las frecuencias altas son muy superficiales son muy sutiles las frecuencias bajas y tú ves casi no sufren cambios porque son las más fuertes son las que más penetran en la emulsión magnética pero las las frecuencias altas que son muy sutiles pues están básicamente en la superficie en las partículas más pequeñas que son las primeras que se caen entonces bueno ahí sí que te puedo decir de los 500 a los 1000 usos de más o menos desde los 700 hertz o sea más o menos de aquí comienza a perder sonido ya no es desde los 3000 o desde los 2000 es desde los 700 más o menos ahora en donde más pierde que es obviamente en la parte aguda vamos por ahí de los 16 que habíamos mencionado 16 17 mil ejercicios voy a tomar esa frecuencia porque es la que habitualmente los ecualizadores buenos tienen como frecuencia de corte en la parte alta como última si ya los profesionales pues obviamente viene hasta 20 o 32 mil ejercicios pero los más sencillitos domésticos domésticos o los de gama alta domésticos usualmente llegan a 16 entonces por acá de los 16 que estamos se fue hasta menos 48 a menos 48 decibeles en el primer uso está 39 ok entonces en los 16 mil ejercicios perdió 9 decibeles que todo está dentro del rango de los ecualizadores domésticos el el doméstico habitualmente viene con más o menos 12 decibeles entonces en un sentido poco ortodoxo después de los mil usos más bien a los mil usos ya necesitas tener un ecualizador de más o menos 12 decibeles para poder recuperar el sonido original de tu cinta claro quien escucha mil veces su un cassette no yo haciendo cuentas la verdad es que no creo tener algún cassette que haya escuchado mil veces mira que tengo algunos como todo buen casetófilo tengo algunos que los los tenía puestos todo el día no pero todas maneras con por cuestiones de los tiempos todo eso es muy poco probable que lo sigues a utilizar mil veces nada más y de hecho te platico para hacer este vídeo hice este experimento varias veces porque pues por diversas razones la primera es porque no podía correr los resultados la segunda para acotejarlos pero en una de esas por cuestiones fuera de mi control se me fue a mil seiscientos muchos la la reproducción con los mil seiscientos usos y en el super usb cassette capture la cinta prácticamente se deshizo sí y esa es otra en como lo hice varias veces una vez lo hice en el super usb cassette capture que es una porquería y en otro las primeras 100 las hice en mi deck en un deck jbc de buena calidad y la diferencia fue también abrumadora el en el super usb cassette capture a las 100 reproducciones ya había ya estaba muy marcado el desgaste de la cinta mientras que en el jbc la cinta se mantuvo en muy buen estado se mantuvo muy muy estable entonces bueno para mí lo personal fue una experiencia muy muy interesante porque primeramente descubrí la diferencia o sea fue muy evidente la diferencia del cuidado que tiene con la cinta un deck de alto nivel contra uno de muy mala calidad no el segundo la calidad del sonido en la cinta se mantiene estable cuando menos hasta los 500 usos la pérdida que hay es en los primeros 50 usos y es básicamente en lo que se asienta la cinta en lo que tiene ese primer pulido de los usos y antes de que se me olvide en la cinta de los mil seiscientos usos hice una prueba de grabación después de que estaba de los mil seiscientos usos y eso lo voy a dejar para para otro otro vídeo en el que voy a hacer esta misma prueba pero con grabación si ese no sé cuánto me voy a tardar porque en ese si hay que hacer espectro por cada grabación para ir viendo como cuando menos las primeras 10 hay que ver cómo cómo va evolucionando la capacidad de grabación más que nada porque es otra duda no cuántas veces se puede grabar un cassette sin que se pierde la calidad hay quien dice que solamente la primera vez graba bien hay quien dice que la segunda ahora aquí la teoría lo que yo estoy viendo es que en general la calidad de la grabación va a depender del uso que tenga la cinta no tanto de las veces que se grabe en ella si gracias una grabación escuchas cien veces y luego haces otra grabación seguramente ahí sí va a haber una variación en la calidad de la grabación que tiene más que ver con el desgaste de la cinta que con la calidad de la emulsión magnética en fin si 100 usos 500 usos mil usos qué interesante puedo pensar también que los casetes más baratos solitos perdían la impresión magnética perdían la polarización la emulsión magnética no era muy retentiva y con el tiempo se borran solitos sin embargo hay emulsiones magnéticas muy muy buenas como era la super abilín habrá que buscar un casete para hacer unas para ver si ese realmente aguanta más ya estoy pensando en otras cosas este me voy me voy entonces bueno viendo estos gráficos tienes ya una idea de cuánto se desgasta el sonido de una cinta si lo más grave es después de los 500 usos porque hay un desgaste general de la cinta hasta los 500 pues es es solamente algunas partículas que se desprenden y ya después es toda la emulsión magnética lo que se desprende y hasta aquí este vídeo esperando que haya sido de tu gusto y de utilidad para tu crecimiento adiófilo nos vemos en el siguiente ideas críticas colaboraciones aclaraciones réplicas interpretaciones y demás es ya sabes que nos leemos en los comentarios y en nuestras redes sociales donativos y aportaciones son bien recibidos y agradecidos a través de los medios especificados en la caja de descripción del vídeo un agradecimiento muy profundo a quienes ya han aportado al canal y deseo de corazón que les haya multiplicado y devuelto en para bienes agradeciendo tu visita te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo y mantengamos sonando la buena música bye